¿Conoce cuál fue el récord que rompió la actriz Ander Chell de Love Is In The Air? Actriz Ander Chell realizó un noble gesto en beneficio de la Cancer Free Life Association para seguir cuidando a los enfermos de cáncer. La actriz Ander Chell quien interpretó a Eda Ilse en la telenovela Love Is In The Air goza de una gran fama a nivel mundial luego que el éxito otomano fuera considerado como una de las producciones más vistas en Turquía. España y América Latina. Además de brillar en el mundo de la actuación, la joven es licenciada de la Facultad de Bellas Artes, y a sus 28 años volvió a ser noticia nuevamente. Sin duda, Love Is In The Air fue una de las producciones que hizo que la actriz Ander Chell lograra un gran reconocimiento por parte de la teleaudiencia al interpretar a Eda Yildiz junto a su colega y novio, Kerem Bursin quien encarnó a Serkan Bolat. La telenovela Love Is In The Air, Senkai Kapimi, en su idioma original, relata la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Pero Bolat le propone un trato, si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad. El récord que rompió Ander Chell de Love Is In The Air en su cumpleaños 28 Luego de haber triunfado con Love Is In The Air, la actriz Ander Chell continúa con sus proyectos personales, creciendo profesionalmente en el mundo de la actuación. Por otro lado, también sorprendió a sus miles de fanáticos al cumplir sus 28 años y romper un nuevo récord. Como se sabe, se está volviendo una tradición que actores muy famosos soliciten a sus miles de fanáticos algunas donaciones para ciertas organizaciones no gubernamentales, ONG, en sus cumpleaños. En ese sentido, la actriz Ander Chell realizó un acto que fue muy aplaudido por muchos en el día de su cumpleaños. Como una forma de recibir un buen regalo de cumpleaños, la actriz pidió a sus fanáticos y seguidores que puedan donar a la Cancer Free Life Association para que dicha entidad continúe luchando contra esta grave enfermedad en beneficio de las miles de personas que lo padecen. Para sorpresa y alegría de Ander Chell su deseo se le cumplió, y fueron muchos los que donaron a la asociación. Con ello se pudo alcanzar una cantidad récord de donación al terminar la campaña. El dinero que se pudo recolectar fue de más de 300.000 libras turcas producto de la donación de los fans de la actriz. Dicha cifra equivaldría a 21.915 dólares americanos aproximadamente. La Cancer Free Life Association agradeció este gesto mediante el siguiente mensaje. Nuestro héroe, Ander, cuyo corazón es más grande que su altura, también abrió sus alas por nosotros este año. También hicieron cumplir sus deseos para nosotros. Y gracias a ustedes, nuestros estimados donantes, hasta ahora se han recolectado 311.670 liras turcas donaciones. Este no es un registro numérico. Ese es un buen récord. ¿Por qué Ander Chell hizo este noble gesto? Se debe tener en cuenta que la madre de la actriz Ander Chell falleció hace algunos años víctima del cáncer. Es por ello que la artista también se ha dedicado a prestar especial atención a los pacientes con cáncer. Su noble gesto ha servido también para que Ander Chell sea el rostro de la Cancer Free Life Association como un proyecto de responsabilidad social.